Es el amor como un disparo al alma Mi corazón en llamas arde cuando me miras Es el amor como un disparo al alma Mis cinco sentidos, púpido, perturbarán En el instante en que besé tu boca Si no estás, no hay juego para este frío Y me vuelvo loco, mi chispa no encenderá Escucha, sus palabras llevan magia Y al tomar sus manos, puedo levitar Todo lo que toca es por él